Y tú me loco, silencio 3, 2, 1, dale Ey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dices lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el pony, bailadas por un montón Pero cuando está en la disco y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, quien la viera en su casa La solta como no, pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton, ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Le encanta que la ve Cuando ella ve Le encanta que la ve Cuando se rever Ay, mami conmigo no me engañas Y yo conozco 21 maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale, bum, bum, te paralo la luz Mueve ese portito como sabes tú Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera, te llevas dentro Dale, dale, dale Dale, sí, dale, más, dale, movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera, te llevas dentro Dice que le gusta el rock Y me la las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ey, la viera en su casa La solta como no Pero cuando está en la disco Y le ponen reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vean Cuando ella se vean Le encanta que la vean Cuando se revinen Le encanta que la vean Cuando ella se vean Le encanta que la vean Cuando se revinen Marruzo maestro Con la lírica de casi Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton